Caracas Boys 50 de Joselito Juan Piña Alfredo Gutiérrez Alquimia Los Corraleros de Majahual Boletería ya a la venta con el 40% de descuento TuTicket.com.co 311-254-5050 Ricardo Leiva Producciones Otro evento con el sello Candela Hasta el primero de octubre en el Festival del Pollo Colombiano Compra pollo y participa por increíbles premios En Vibra 8.56 minutos En el Festival del Pollo Colombiano Compra del 2 de septiembre al primero de octubre En los puntos de venta autorizados Juega y gana premios al instante Para mayor información visita www.festivaldelpollo.com Aplican términos y condiciones FENAB y FONAB Tu corazón no late Vibra Estamos vibrando porque son las 8.56 minutos Y somos tal para cual En la hora mágica queremos recordarle a nuestros oyentes Que amor y amistad se vive en el centro comercial Plaza Claro En donde puedes vivir el amor haciendo los planes que más te gusta con tu pareja Comer algo delicioso en la plazoleta de comidas Emocionarte con una buena historia en Cinépolis O demostrarle tu cariño con un regalo Te esperamos en la avenida 68 con avenida La Esperanza En el lugar donde lo puedes todo Somos tal para cual Este 9 de octubre los colombianos nos encontraremos en la gran caminata de la solidaridad Forma parte del cuarto festival gratuito más grande en América Latina Te esperamos para que disfrutes con familia y amigos Con tu ayuda seguiremos formando líderes para el cambio Con la que hemos acompañado a más de 350.000 jóvenes en 47 años Entra allá a www.solidaridadporcolombia.com Por tu corazón vive el nuestro Patrocina Empresas de licores de Cundinamarca En exceso de alcohol es perjudicial para la salud Ley 30 de 1986 Reviva el estudio de bebidas entregantes a menores de edad Ley 124 de 1994 Apoya Minpik y Saico Llega Experiencias Vibra Alcacetzer Si quieres conocer experiencias únicas En lugares increíbles de la ciudad Estén pendientes de las redes sociales Para que conozcan los mejores momentos Y experiencias que vivimos Gracias a Alcacetzer Experiencias Vibra Los mejores planes Gracias a Alcacetzer Tu corazón no late Vibra Comenzó el aniversario en Falabella Solo por este viernes, sábado y domingo Aprovecha 40% descuento en vestuario para niños y niñas Pagando con tus tarjetas Banco Falabella Y 30% descuento con cualquier medio de pago Una fiesta para todos en Falabella Y Falabella.com Promoción valia el 23 al 25 de septiembre del 2022 Y hasta agotar existencias Aplica para referencias seleccionadas 5.000 unidades disponibles a nivel nacional Términos y condiciones en Falabella.com Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia Cualquier día de la semana es ideal para pecar con el sabor divino de Santa Costilla Descubre nuestras famosas costillitas Nuestras explosivas combinaciones de sabores en entradas y postres Con todo nuestro sabor divino Te esperamos en nuestras sedes en Usaquén, Zona Rosa y Sopó Reserva tu visita o pide tu domicilio en santacostilla.co O en el tres quince tres cero nueve cero siete quince Tres quince tres cero nueve cero siete quince Santa Costilla sabor divino En amor y amistad pagando con sus tarjetas da vivienda Reciba el quince por ciento de descuento en Amazon.com Por compras mayores a ochenta dólares Aplican términos y condiciones Válido del doce de septiembre al doce de octubre de dos mil veintidós La vivienda Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia Deja que el cuidado y el color de tu cabello hablen por ti Por eso Vibra y Schwarzkopf quieren invitarte a cambiar tu look Y vivir una experiencia increíble de la mano de nuestros expertos Este veinticinco de septiembre estaremos visitando Comunal Zuba Calle ciento treinta y seis, número cien a diecinueve Con nuestra pelujería móvil y regalando la aplicación de tu tinte y o cepillado Por compras en Igora, Paletti Concil Aplica solo para Bogotá entre las nueve AM y cinco PM Último turno cuatro PM Esta es Vibra En ciento cuatro punto nueve FM y Vibra punto CO Vibra Vibra Tu corazón no late Vibra